Actualización de lo que le pasa al señor George Oye, si sabes que yo estaba así como George Así como George, ya como Correa y George Íbamos a estar los tres con la islita Nos juntábamos y hacíamos un continente Bien pelado yo también Y ahorita si ya tengo, mira, tupidito, está bonito ¿Qué pasa con George? Ok, primero que está Está en su casa Hay que decirlo Y que ahora le piden un requisito Para poder hacer el trámite de la unificación de penas Es un requisito que a simple vista Uno podría creer que no va a tener mayores complicaciones ¿Cuál es el requisito? Un certificado médico avalado por el MSP Para continuar con la audiencia de unificación de penas Dice acá, es como Bad Bunny No nos parece un buen artista Pero hoy es el número uno ¡Qué buen ejemplo, mi querido amigo! Eje en plazo Sí, o sea, vamos Bad Bunny Puede que no te guste Pero es el man Number one Es el que vende Si te me pregunto Si tengo muchas novia ¡Eh! Muchas novia ¡Eh! A ver, este requisito no es tan complicado A menos que quieran complicarle la vida a este pobre señor Otros cinco días laborales concedió la jueza de garantías penitenciarias Melisa Muñoz para que el ex vicepresidente Jorge Glass presente un certificado médico Que sirvió de base para solicitar el diferimiento de audiencia de pena unificada Que estuvo dispuesta para el sábado 12 de diciembre La jueza aclaró que el documento emitido por el doctor Paul Mejía Andrade Neurocirujano De fecha 7 de diciembre Debe ser avalado por el Ministerio de Salud Pública Por esa razón Que la defensa de Glass pidió una prórroga Ya que los primeros cinco días vencieron El pasado 22 de diciembre Según los abogados del ex vicepresidente No se han presentado el certificado avalado por el ministerio Porque a pesar de los requerimientos la entidad no lo ha concedido Eso es cargazón Eso es cargazón por ejemplo Puta ñaño dale el certificado Puta no seas así hermano Gobierno Ahí es donde uno ya puede incluso hasta creer que el presidente Guillermo Lázaro No le den Será posible No le den Por favor Basta Ya Oiga Nuevo año Mal consejo de mi parte para ustedes Eliminen todo rastro negativo Próximo año Aires nuevos Recibir el año con bendición Con alegría Baile Festeje Ríase Al presidente Guillermo Lázaro Se va a arrugar No se arrugue Y no impida que el Ministerio de Salud Pública Le pueda otorgar el certificado O al menos que lo avale Según sus abogados Perdón Los nuevos cinco días Se completarán el 30 de diciembre Antes de que se convoque a una nueva audiencia En la que pueda participar vía telemática Lázaro El pasado 12 de diciembre Un cambio de última hora del abogado defensor de Lázaro Hizo que la dirigencia se difiera En ella estaban previstos que se trate el pedido para que se unifiquen las dos penas en firme Que mantiene Lázaro La de seis años Y la otra de ocho años Unificándolas La mayor la absorbe Tendría Lázaro una condena de ocho Y ya a estas alturas Total libertad para acceder a los derechos penitenciarios Glázaro en un escrito solicitó el difrimiento de la audiencia por el cambio de abogado defensor Y porque mantiene un reposo médico por su estado de salud Situación que dijo Le imposibilita asistir de manera presencial En ese momento Para justificar el tema médico Se adjuntó un documento simple Situación que la jueza Muñoz pidió Que se presente documentos Originales A su vez El abogado Edison Loaiza Ya no estará al frente de esta causa Pero seguirá manejando la estrategia legal De defensa del ex vicepresidente Jorge Glás Quien el pasado 28 de noviembre Salió de la cárcel número 4 Bueno No No va de frente Pero sigue Saludos estimado Nelson Un saludito para mi esposa Judy Y mis hijos Gael y Saúl Compañeritos Mi querido compañerito Galo Qué bonito Galo Que le acolitas al gordito Un saludo para tu esposa Para tus hijos Para Gael Y para Saúl Compañeritos De la revolución Pobrecito mi pana Glá Si algo en común tenemos George Y mi persona Mis queridos compañeritos Es que ya no tenemos pelo Compañeritos Ahí los dos Yo me acuerdo que decía Con Glá Nos poníamos a contarlos A ver yo le decía Agáchate Y yo le contaba a la islita Le poníamos nombres Jacinto Miguelito Renelfito Y luego yo me agachaba Y George me contaba también Ahí estaba Saludos compañeritos 匙 Le poníamos Gin Mae